Mientras unos viven rodeados de lujos y diversas excentricidades, vidas nocturnas llenas de alcohol y mujeres, Kenji Cabrera prefiere mil veces más llevar una vida tranquila y relajada junto a sus seres queridos en la ciudad de Arequipa. No tiene como grandes héroes ni a Yandesa, ni a Raymond Manco, ni al Churrito y Nostrosa, y lo único que sí destaca de estos jugadores es el talento innato con la pelotita, por lo que el talentoso volante rojinegro anda más preocupado en su crecimiento deportivo que en ser noticia en los medios de la farándula peruana, que tan buenos ingresos generen estos tiempos. El exjugador blanquiazul lleva una rutina diaria muy cómoda al lado de sus familiares en la ciudad blanca, sin tener autos lujosos, ropa de las marcas más top a nivel mundial o relojes finísimos que pesan 20 kilogramos. Mantiene los pies sobre la tierra y no como otros que andan volando. La nueva joya peruana jamás ha estado envuelto en escándalos ni nada por el estilo, todo lo contrario. Las veces que ha dado de qué hablar en los medios ha sido por sus actuaciones en el campo de juego y ni por una supuesta manera excéntrica de vivir, que muchos de sus colegas en esa edad sintieron que era un aspecto casi imprescindible para estar activos en el ámbito nacional. Es por ello que al día de hoy se le denomina un talento que está próximo al llegar a su mejor techo, y vaya que así lo ha demostrado a nivel internacional con el cuadro arequipeño. Mientras que otros siguen pensando que la vida y el fútbol solo se trata de juergas y mujeres. Kenji Cabrera con tan solo 19 años ya viene demostrando de qué está hecho. Su continuidad e importancia en el Melgar de Arequipa es por demás muy merecida, gracias a lo que está haciendo en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana, a tal punto que ya es considerado una de las piezas más importantes para el profesor Lavallén. Quizá Magali Medina y Peluchín andan súper tristes, porque no tienen ningún ampay de este jugador y andan rogando para encontrarlo por las calles de la Ciudad Blanca. Pero difícilmente sucederá, porque el volante nacido en Japón tiene sus propósitos muy claros y no quiere dar pie a que hablen de su persona en el mundo Chollywood. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías que Kenji Cabrera lleva una vida muy tranquila en la ciudad de Arequipa? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.